Música Algún día querrías llamarme Que me pase por tu casa Pero yo estaré otra cosa Tengo shorties a patadas Algún día querrías llamarme Que me pase por tu casa Pero yo estaré otra cosa Tengo shorties a patadas Algún día querrías llamarme pero No Lo siento va a saltarte mi contestador No es que te guarde rencor Pero ya no puedo confiar En que sienta lo que yo sentía Todo pasa el tiempo to' locura Ahora solo es dolor lo que antes era locura Encerrado en casa ya no salgo por tu culpa Aunque no sea tu culpa No voy a mentirte claro que me duele Pero bebo y salgo y bailo con otras mujeres Hasta que acabo llorando hablando de ti Yo no soy Drake pero me tienes sin más feelings Algún día querrías llamarme Algún día querrías llamarme Que me pase por tu casa Pero yo estaré otra cosa Tengo shorties a patadas Algún día querrías llamarme Que me pase por tu casa Que me pase por tu casa Pero yo estaré otra cosa Tengo shorties a patadas No la conozco de nada Pero mira como baila Ella quiere venirse a mi casa Y yo no se que pasa pero quiere olvidarme de ti Aunque no sirva de nada La beso toda la madrugada Todo rimel por mi almohada Pero me desperté a las diez Y yo era el que lloraba Sé que esta herida va a cerrarse Que vendrán otros que me harán ilusionarme Yo solo quería cuidarte más Y tú ya tenías a otro que te hizo olvidarme Tú ya tenías a otro que te hizo olvidarme Tú ya tenías a otro que te hizo olvidarme Tú ya tenías a otro Algún día querrías llamarme Que me pase por tu casa Para llevarte a cenar Pero yo estaré otra cosa Tengo shorties a patadas Pero solo ojos pa' ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!